Música 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 El amor, el amor que me dio en ti, con la esperanza que me dio en ti. No te resistes a trincar que no tengo, porque no eres mis brazos al caminar. No te resistes a trincar que no tengo, porque no eres mis brazos al caminar. No te resistes a trincar que no tengo, porque no tengo, porque no tengo, porque no tengo. No te resistes a trincar que no tengo, porque no tengo, porque no tengo, porque no tengo. que quedan, sin salvación, entre la vida, al saber que para ellos la salvación traje que quedan, sin salvación, entre la vida, al saber que para ellos la salvación traje que quedan, sin salvación, entre la vida, al saber que para ellos la salvación traje que quedan, sin salvación, entre la vida, al saber que para ellos la salvación traje que quedan, sin salvación, entre la vida, al saber que para ellos la salvación traje que quedan, sin 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 salvación traje